Mira, hay dos tipos de personas, las que actúan por como son y las que actúan en función de lo que le dicen en todo. Yo a uno de los super sapiens son las que actúan como son, y yo a las ratas, y digo ratas no por un término que suene de espectivo, no me importa, lo hago sencillamente haciendo alusión a los experimentos de B.F. Skinner, que fue un conductista que básicamente explicaba la redundancia del círculo-respuesta. Son personas que son vedetas y son reactivas. Bienvenidos, bienvenidas a las charlas en la hoguera. Yo soy Víctor Tellez y hoy estamos en el capítulo número 69. Traigo para que le escuchéis, para que os deleitéis a un invitado que sabe un porrón de cultura general, sobre todo especialista en filosofía estoica. Sabe también mucho sobre entrenamiento y sobre nutrición, de hecho tiene su propio sistema de entrenamiento donde engloba también un montón de conceptos transversales. Este sistema se llama programación neuromotriz. De hecho, hace poco acaba de sacar su libro, así que te animo a que te lo compres y le eches un vistazo. Él es Pedro Vivar. Y hoy tratamos todo tipo de temas, pero sobre todo mi objetivo era el de que nos hablara sobre su gran crecimiento, tanto personal como profesional, el que ha experimentado en los últimos cinco años. acabando entrevistando a verdaderos personajes como Mario Alonso Puig, como Emilio Duró, como Irene Villa y muchos más. Hablamos sobre todo eso y sobre un montón de cosas que de verdad creo que pueden ayudarte. Pero antes quiero hacerte un recordatorio de mi marca patrocinadora, que es Procis, donde con el código VTJ puedes adquirir todo tipo de suplementos, minerales, vitaminas, incluso ropa como esta. Y me gusta siempre hacer inciso en algunos de los suplementos que yo utilizo. En este caso, como pueden ser la creatina, la citrulina malato o la beta alanina, que son sustancias con un respaldo científico ya más que probado, que no solo no tienen ningún tipo de perjuicio en la salud, sino que potencian tu rendimiento y te hacen estar mejor. Así que, sin más, empezamos con la charla. Pues me encantaría que me hiciera los honores de hacer una entrada que he escuchado cientos de veces ya. A ver si caes en la cuenta, Pedro. Tres, dos, uno... ¡Pacata, pla! Ahora sí podemos empezar. Y ahora brindamos con agua. ¡Vamos! Por una buena charla. Por una buena charla. Pedro, capítulo 69 de las charlas en la revierta. Buen número, Víctor. ¿Qué te dice ese número? Pues ese número, si te soy sincero, me viene más relacionado con lo que es el acto sexual. Pero si te soy sincero... O sea, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué es? Pues viene el símbolo de piscis, ¿no? O el de cáncer también, que es como así mezclado pero tumbado. Se me vienen muchas cosas. Tengo a veces una mente como muy transversal. Un super sapiens, ¿se deja más llevar por el placer sexual o lo controla? Bueno, esta pregunta me demora mucho porque no sé por dónde vamos a salir hoy. Mira, algo que quiero dejar claro, que es superimportante, es que a veces temas como el dinero, como el placer sexual, como el reconocimiento, tienen connotaciones negativas y suelen considerarse tabús. Y debemos entender que esto es solo una limitación para nosotros. Lo que es malo, una vez más, es la ignorancia y la pérdida de la moderación. Mira, los griegos, por ejemplo, tenían un término para llamar a la pérdida de la moderación, que se llamaba el ibris, la desmesura. El ibris era aquello que se salía de los órdenes naturales, de las cosas. Y, precisamente, si nos ponemos a observar otra vez más a los griegos, nos encontraremos que en el Oráculo de Edelfos tenemos tres señales, principalmente. Una era, Nogisouton, que es muy famosa, que es conocete a ti mismo. Otra, menos famosa, pero igual de importante, es Merenagan, que significa todo con moderación. Y, bueno, la tercera, por si a alguien le interesa, significa que no persigas imposibles. Pero, volviendo un poco a la anterior, que es un poco a la que queríamos hacerle alusión, es que lo más importante es la moderación. Entonces, para mí, el sexo, el dinero, todas estas cosas de las que podamos hablar, pueden ser tabú muchas veces. Entonces, realmente, la única connotación que tiene es si tú lo haces con moderación, si es algo que no te pierde. O sea, si tú eres el que tiene sexo y no el sexo es el que te tiene a ti. Creo que es positivo. Y lo mismo con el dinero, lo que sea. Esto, extrapolado al conocimiento, tendría validez también, me explico. No dejarse llevar por una cosa en exceso en el concepto de los placeres, digamos que sería algo negativo. Pero en el conocimiento, era un tema que estábamos hablando antes. ¿Querer profundizar en exceso o mucho en el tema puede limitarte, puede ser negativo para tu bienestar? Bueno, yo creo que lo único negativo también, una vez más, es la indorancia. O sea, llevándolo a este tema, sería saber a dónde vas. Si tú no sabes a dónde vas, no sabes si lo que estás aprendiendo es mucho, poco, concretamente, si nos llevamos otra vez más, por ejemplo, a la filosofía, podemos entender que ellos persiguen, por ejemplo, la virtud. Y dentro de la virtud es actuar, o sea, tenemos la sabiduría. Dentro de la sabiduría es cambiar aquello que puede ser cambiado, aceptar aquello que no puede ser cambiado y lo más importante es conocer la diferencia. Tenemos la moderación, de lo que hemos hablado ya antes. Entonces, el coraje, que cuando tenemos el coraje no se trata de ser osado, sino sencillamente de cuando tengas miedo, no te dejes llevar por el miedo, y la justicia teniendo la coherencia. No el tema de fugar, sino de pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Por tanto, siempre y cuando lo que nosotros persigamos cumpla estos principios, no lo deberíamos de ver de forma negativa. Dentro de mi visión, o sea, quiero decir, hay tantas visiones o filosofías o formas de ver el mundo como personas. Dentro de un tema, cuando nos volvemos a creer que nos podemos ir por las ramas, algo que me gustaría compartir es que creemos que nos vamos por las ramas en función de lo que sabemos, pero no en función de lo que no sabemos. Al final, creer que sabemos mucho o que estamos profundizando mucho no deja de ser algo subjetivo. Porque, si nos ponemos el mayor experto en medicina en el siglo VI de Cristo era Hipócrates, pero por mucho que supiera Hipócrates, que evidentemente nos ha dejado muchos escritos que son fundamentales, tenía muchísimas generaciones que a día de hoy están solventando. Eso significa que él se había pasado de la raya estudiando, o lo mismo, con muchos autores. Sí, 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 pero voy, aunque sí entiendo lo que me estás contando, voy más por el lado de, oye, profundizar en el conocimiento, en algo que supuestamente está bien visto por la sociedad, es algo bueno o malo. Bueno, salvando el hecho de que no hay nada bueno ni nada malo, pero si yo empiezo a profundizar en una cosa en relación a una profesión, pues empiezo a dejar de lado otra serie de cosas. Y esto, haciendo un paralelismo con lo que hablábamos de los placeres y de las cosas que nos dominan, por ejemplo, hablando del sexo, en el momento en el que uno empieza a profundizar sobre una cosa en concreto, en los placeres y a las cosas que nos dominan, directamente estamos diciendo que la moderación es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de saber si estamos siendo dominados o no. Con un placer. Bueno, voy a ser más claro. Hablando del sexo, por ejemplo, las personas que no tienen moderación en el sexo, están siendo dominadas por el sexo. Y yo te pregunto, ¿las personas que saben a dónde van y están controlando todo lo que va en relación al sexo tienen las mismas garantías que las personas que hacen lo mismo con el conocimiento? O sea, por ejemplo, una persona que saca partido al sector de la pornografía, que hace películas porno, que hace además que todo el mundo se beneficie... Nacho Vidal, por ejemplo. Nacho Vidal, por ejemplo. Eso es. ¿Él está teniendo moderación o no teniendo moderación con un placer, con algo que supuestamente nos domina? Claro, ahí entraríamos en preguntar a Nacho Vidal. Yo le preguntaría antes de juzgarle si él se está pasando de la raya. Oye, ¿tú consideras que dominas en el sexo o el sexo te está dominando a ti? Y ahí le escucharía. Y creo que eso nos pasa a todos. Si a mí, por ejemplo, alguien me dice venga, Pedro, vamos a llevártelo para ti a tu terreno. ¿Tú crees que pasas mucho tiempo en redes sociales? ¿Tú crees que tienes a las redes sociales o crees que las redes sociales te vienen a ti, por ejemplo? Pues yo diría, bueno, pues yo creo que en parte las redes sociales me tienen a mí. No sé en qué nivel porque no sabría distinguir cuánto lo dedico por trabajo o por temas de divulgación o porque son cosas que considero que las personas quieren saber o cuánto lo hago porque realmente me apetece o me genera dopamina y me apetece sentir que estoy recibiendo likes o que estoy recibiendo apoyo o validación social. ¿Dónde está ese equilibrio? Correcto. ¿Dónde estás equilibrio? Como no lo conozco, sencillamente asumo que hay una parcela en mi vida en la que trabajar. Pero para mí sería un error decir, Víctor, creo que pasas demasiado tiempo en redes sociales porque yo no conozco tus objetivos y yo no conozco qué haces el resto del tiempo. Yo no conozco lo disciplinado que eres ni el tiempo que dedicas. Yo solo puedo intuir y puedo hacer una valoración o puedo hacerte una pregunta. Creo que sería lo más sensato. Te podría decir, ¿tú consideras que pasas mucho tiempo en redes sociales o consideras que estás en lo normal? Y hasta ahí llegaría, pero decirte, considero que ya me estimo que hay una parcela que no me corresponde y que no conozco. Esa es mi visión. ¿Nacho Vidal es Super Sapiens? No lo conozco. La pregunta era otra. La pregunta era... Tiene un super rabo, pero Super Sapiens no lo sé. La pregunta era, ¿Hitler es Super Sapiens? Esa pregunta que te hicieron que me encantó. Me preguntaron si Hitler era un Super Sapiens y yo entiendo por qué me lo preguntaron porque cuando entendemos a Super Sapiens es que es una persona que actúa conforme a sus valores independientemente de lo que le diga al exterior. O sea, es una persona que no reacciona a estímulos. Como si te digo, ¿cómo hagas esto? Te vas a llevar una hostia. Entonces, si tú le dices eso a una persona, ¿cómo hagas esto? Te dejo de hablar. Como si hagas esto, dejo de ser tu cliente. Como si hagas esto, dejo de ser tu novia. Entonces, un Super Sapiens es que no va a cambiar su punto de vista por algo externo porque para él lo más importante es su convencimiento interior que ha adquirido a través de su experiencia. Podrá ser influido, podrá ser persuadido, sin embargo, no es algo lo que le determine. Sus acciones las marca por él mismo. cuando alguien me pregunta si Hilder es un Super Sapiens entiendo que lo hace porque es una persona porque entulgen hablando de Hilder que yo no lo conozco pero solo puedo valorar lo que dicen las películas y los libros de historia es un tipo que estaba obcecado con algo pero yo no conozco su desde dónde. Conozco mi desde dónde y a partir de ahí todo lo demás son especulaciones. y algo que a mí me gustaría aclarar dentro del tema este de Hilder y todo el rollo este. Creo que la pregunta va más por la línea de una persona tan frívola, tan supuestamente mala pero que a la vez consiguió tanto en cuanto a lo que él supuestamente quería conseguir una persona con tanta fama y con tanto éxito dentro de su propio éxito creo que va un poco por ahí los tiros. Digo creo porque no es una pregunta mía repito es una pregunta que he rescatado que te hicieron en una conferencia pero me gustó por eso porque pone sobre lo alto a una persona como es Hilder y un concepto que es super sapien una persona pues que quien no sepa qué es un super sapien da por hecho o se entiende por la propia palabra que es un super hombre ¿no? Entonces creo que van por ahí los tiros de esa relación Puede ir por ahí sin embargo algo que quiero dejar claro es que no se trata de un éxito exterior para el super sapiens para el super sapiens no se trata de un éxito exterior el éxito exterior puede ser una consecuencia de tus acciones pero para el super sapiens es el éxito de decir me he vencido a mí mismo tenía ganas de tomarme una barrita de chocolate y no me he tomado esta barrita de chocolate porque no me cuadraba en mis objetivos de fitness por poner un ejemplo o tenía ganas de quedarme en la cama diez minutos más y no he escuchado esos diez minutos más y me he levantado porque yo mismo me lo he propuesto y nadie más me lo ha propuesto son victorias interiores no son victorias públicas que evidentemente cuando tú eres una persona que cumples con lo que tú mismo te propones y eres una persona que te respetas a ti mismo y que lo mantienes en el tiempo inevitablemente como tú te tratas te van a tratar hay gente que dice no, es que el mundo me trata muy mal y son personas que se hablan mal a sí mismas son personas que no se cuidan no se valoran su lenguaje o su autodiálogo es muy mejorable pues hombre el mundo te va a tratar un poco en consecuencia como cree que debes tratarte porque es como tú te tratas entonces suele haber una correlación entre cómo entre lo que es el éxito digamos popular o como se entiende en las revistas de corazón y cómo es el éxito interior sin embargo no tiene por qué ir de la mano en el caso de Hitler nosotros solo especulamos porque son personas yo puedo especular de cómo son mis amigos porque paso tiempo con ellos y puedo decir si ellos son super sapiens o puedo intuir puedo intuir que por ejemplo Marco Aurelio es una persona que su diario sus expresiones las hacía para sí mismo para el que no lo conozca las meditaciones de Marco Aurelio se conocen por estar escritas para sí mismos nunca tuvo la idea de que fuesen publicadas fueron historiadores como Laercio como Mocasio quienes trajeron el mensaje de Marco Aurelio entonces podemos entender que es una persona que lo hacía para sí mismo no lo hacía esperando nada externo y ahí pues sí que podemos valorar con más criterio que sea un super sapiens pero valorar a Hitler por ejemplo sin conocer sus memorias realmente para mí sería mucho aventura es más yo he pasado muchas horas contigo entrenando hemos hecho cositas y no me atrevería a aventurar nada hablando de ti o sea podría hacer algún comentario lo que sea darte una opinión pero es que te soy de esta forma un poco tácito porque personalmente creo que vivimos en un mundo como con mucha facilidad apretar el gatillo o sea como que no cuesta esfuerzo dar nuestra opinión de nadie o sea es como a mí este me parece un tonto a mí este me parece un no sé qué primero nadie nos ha preguntado ¿no? y y segundo ¿qué aporta ese mensaje? o sea hay un hay un 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 ejemplo que se suele que se puede hacer alusión de que es de Sócrates pero no es de Sócrates realmente es lo que sí que tiene referencia un poco con el mensaje que nos dejó y son tres tamices y es si no es verdad si no es bueno y si no es relevante no lo puedes pues a mí esto me parece vale pero es verdad es bueno es relevante y y luego Marco Aurelio me diría es más simple ¿es esto necesario? pues es que si no vamos a otras más actuales por ejemplo que antes hemos hablado fuera de cámara es un libro se llama las 48 loyes del poder la ley número 4 es nunca diga nada más de lo necesario pero es que si nos vamos a a pulsamos el charco y nos vamos a a la sabiduría tolteca porque trazo Miguel Ruiz decía sea impecable con tus palabras o sea que estás definiendo lo que Juan dice de Pepe dice más de Juan que de Pepe entonces ya sé que a lo mejor no te respondo de la forma más guay pero es que son cosas que te tengo tan claro tío bueno la forma más guay es la que contestas esa es la que es es la única así que estás cipando hablando de victorias privadas tus tres libros son tres victorias privadas tuyas son resultado victorias privadas tuyas pues mira es algo que cada uno nació de una idea distinta escribí cuatro vale lo que pasa es que hay uno que no le di mucho bombo porque tampoco me genera mucho mérito el haberlo escrito porque es una copilación de aforismos de los estoicos desde los preestoicos de la época de Sócrates el estoicismo antiguo el estoicismo clásico el estoicismo romano el neo estoicismo hasta un poco hasta la actualidad tengo autores desde Víctor Flanke a Nelson Mandela que ya están ahí juntos y pasando evidentemente pues antes Crisipo Zenón hice un trabajo divulgativo más de recopilación que de realmente de expresión mía que me hacía y es un libro que se llama Ecos Estoicos que no lo he promocionado pero te digo porque no es un libro que sea realmente de mi creación lo he hecho ha sido coger todo esto ordenarlo y darle un poco forma pero en el resto de libros incluso este mismo sí que para mí es un trabajo de victoria personal porque primero a lo mejor alguien que me pueda ver dirá este tío lee mucho y leo mucho sin embargo a mí la lectura no ha sido algo que me haya destacado desde niño algo que yo he ido cogiendo de la adolescencia sobre todo con libros como la Dragonlance como Harry Potter como El Señor de los Anillos como El Hobbit como Brady Dune como Eragon y como cientos de libros Pirales de la Tierra y un montón de libros de esta temática más de novelas y demás y a partir ahí empecé a leer de desarrollo personal porque me dio un poco por ahí entonces que una persona como yo que es como una persona que no puedo estar escuchando se dé cuenta de que vivimos en un constante proceso y que podemos progresar para la redundancia desde lo que fuimos lo que somos hasta lo que podemos y debemos llegar a ser como diría Goethe sí que es una victoria personal porque no sabemos cuál es nuestro potencial solo sabemos que podemos llegar a ser y si algo he aprendido de un doctor Maravilloso Buch y de Mechel cifras que admiro y personas que admiro es que debemos creer en nosotros mismos o sea no podemos pretender que haya un mundo bueno si no creemos en nosotros o sea ¿por qué tenemos médicos? ¿por qué tenemos gente que lucha por que vivamos mejor? ¿porque las calles estén limpias? ¿porque la gente sea estén mejor educada? pues porque es gente que cree que puede hacer algo más que llevarse un sueldo a fin de mes entonces es gente que en algún momento de su vida ha creído en sí misma entonces primero lo que debemos hacer es creer en nosotros mismos y una vez que realmente de forma honesta y genuina creemos en nosotros mismos de repente empiezas a ver lo mismo que ves en ti mismo en el alrededor y empiezas a ayudar a otras personas a que crean en su potencial entonces cuando hiciste el libro de cosas estoicos en ese momento estabas creyendo en ti mismo tenías una intención de hecho entiendo que fue el primer libro antes de los dos tres que tienes fue un libro que escribí en 2020 que lo escribí sencillamente en un proceso de mucha recopilación y lo escribí que lo publiqué después pero sí que lo llevaba escribiendo antes podría traducirse en una declaración de intenciones de lo que después vendría el siguiente libro el tercero sería Super Sapien el cuarto PNM el primero ¿Felicidad del problema? La felicidad del problema efectivamente pero igualmente yo os no dejo de ver otro éxito privado independientemente de cómo hayas reunido el contenido del libro ¿Qué frase conclusión o frase mensaje sacas cortita de cada uno de esos libros? ¿Qué mensaje te mandas a ti mismo de cada uno de esos libros incluyendo ecos estoicos? Mira básicamente de programación neuromotriz te voy a dar varios mensajes porque es el último y el mensaje que saco primero es si tú dices que vas a hacer algo lo haces yo me comprometí con mi colega Josué en 2020 caminando por una carretera de asfalto descalzo a 40 grados en verano y íbamos a escribir un libro juntos sobre entrenamiento llegado el momento y es algo que tres años después vio la luz porque es un compromiso es una cosa de decir las cosas no se dicen se hacen porque diciéndolas se dicen solas porque diciéndolas se dicen solas me gusta ese mensaje nosotros no dijimos hasta ya tener el libro encaminado que íbamos a publicar un libro juntos o sea nosotros en 2020 ya éramos amigos ya teníamos los sociales ya teníamos comunidad y podíamos decir vamos a sacar un libro juntos no, no, no vamos a sacar un libro juntos y ya lo anunciarán creo que hay un problema a día de hoy es que la gente habla más de lo que hace yo hablo un montón que poste solo que también hago un montón y el mensaje que saco de ese libro es ese mensaje me podría quedar con él ya y cerramos y cerramos PNM y pasamos al siguiente siguiente libro una pasada el mensaje super sapiens super sapiens mira hay dos tipos de personas las que actúan por como son y las que actúan en función de lo que le dicen en todo yo a uno los super sapiens son las que actúan como son y yo a las ratas y digo ratas no puedo un término que suene despectivo que suene despectivo y no me importa bueno lo hago sencillamente haciendo alusión a los experimentos de B.F. Skinner que fue un conductista que básicamente explicaba la conducción o la redundancia del estímulo respuesta son personas que son vedetas y son reactivas entonces una persona que no sabe por qué hace lo que hace pero lo hace porque responde a estímulos responde a el entorno a mí me parece una rata y que va al sol que más caliente un super sapiens aunque se moje el culo aunque le vayan a criticar aunque haga las cosas incómodas las hace porque es lo que hay que hacer porque sabe lo que debe que hacer y Confucio diría si sabes lo que debes hacer y no lo haces estás peor que haces entonces básicamente el mensaje de super sapiens es no respondas al entorno sea una causa eso es lo que nos diferencia del resto de animales pregunto mira nosotros tenemos tres cerebros según McLean que es una teoría que tiene muchas personas que la apoyan y otras personas que son detractores como todas las teorías y este hombre este investigador desarrolló nosotros cuando nacemos tenemos una pequeña almendrita que se podría decir que es el cerebro paleomamífero que es el cerebro resquiliano que básicamente se encarna de que sobrevivamos nos dice cuándo comer nos dice cuándo descansar busca atención y a través de comer descansar y atención empieza a desarrollar otro cerebro que se podría decir que es el cerebro límbico y este cerebro límbico que está muy asociado a la amícdala tiene una cualidad que nosotros según vayamos comiendo y según vayamos recibiendo atención empezamos a diferenciar cuáles nos gusta de la que nos disgusta y qué empezamos a hacer repetir lo que nos gusta y evitar lo que nos disgusta y empezamos a desarrollar la almendrita y el límbico pero ¿qué ocurre? pasa el tiempo pasa el tiempo y de repente ¡pum! tenemos algo traumático y con esa experiencia traumática empezamos a decir ¿por qué me ha pasado esto? yo no quiero que me vuelvas ¿por qué? ¿por qué me ha pasado esto? un ejemplo una persona lo deja con su pareja de mucho tiempo y empieza a decir ¿por qué me ha dejado esto? me ha dejado mi pareja y a lo mejor no te has dado cuenta de que cosas que estabas haciendo que te gustaban y que te daban placer son precisamente las causantes de que te haya dejado tu pareja puede ser que hayas engordado que te hayas descuidado que te hayas vuelto trezoso o que no seas una persona atenta ¿qué ocurre? que cuando tú mismo te empiezas a hacer preguntas y empiezas a tomar decisiones o sea las decisiones las preguntas y lo más importante ser consecuente con tus decisiones por ejemplo con la autoprivación y con la incomodidad nos permite desarrollar el córtex prefrontal entonces este córtex prefrontal lo que hace es diferenciarnos realmente de los animales que van a funcionar como hemos comentado antes por estímulo o respuesta nosotros tenemos la capacidad de que aunque algo nos produzca placer no comerlo por ejemplo está el plato que más te gusta del mundo pero tú dices mira llevo todo el día sentado no necesito comer porque ayer cene muy bien ¿no? ya comeré mañana cuando vea o lo que sea una autoprivación desarrollar córtex tú que te das bañas de agua fría no los haces porque te entusiasmen inicialmente pero sí que hacerlos provoca en ti la sensación de me he vencido porque dices hostias que no es tan grave y esa sensación de vencer a estímulos límbicos por decirlo de una forma genera un desarrollo del córtex posponer el placer genera el desarrollo del córtex por ejemplo hay un estudio de 1976 de Walter Mischel que se conoce con el experimento de Marshmello cogían cogieron si fueron 32 sujetos no me acuerdo ahora mismo el nombre tampoco fue una muestra muy grande pero lo característico de este estudio es que les hacía posponer el placer a unos jóvenes les daba la oportunidad de darles dos más melos o sea dos más babiscos si eran capaces de posponer el placer o bien uno solo si no eran capaces de posponer el placer ¿qué ocurrió? pues que había una correlación directa con la edad había una correlación directa con con distintos con distintos puntos pero lo realmente característico de este estudio fue que las personas que eran capaces de posponer el placer varios años después eran personas más exitosas a nivel de reconocimiento social mejores salarios más creativas mejores relaciones mejores estatus estamos viendo que las personas que son capaces de vencerse a sí mismas tienen mejores vidas pero porque a veces creemos que lo material algo que se le da mucha importancia es lo importante entonces bueno esto me dio un poco largo a la respuesta pero pero se ha entendido muy bien y además regresamos al inicio cuando hablábamos de la moderación eso es cobra todavía más sentido pero no te relajes porque nos tienes que decir ahora qué conclusión mensaje sacas de la felicidad es el problema ahora además con perspectiva pues mira para mí la felicidad es el problema fue un punto de inflexión porque yo escribí este libro me ando por un tubo yo estaba llevaba una una talla suprapública y me hablaba por ahí tuve un accidente muy grave y y hacía que mi vida realmente para mí no no tuviera ningún tipo de peso ni ningún tipo de valor para mí mi propia vida entonces cuando tú mismo le pierdes el valor a tu vida lo que te digan de ti lo que lo que opinen la gente de ti que te señalen que lo que los miedos estos de que me van a juzgar o me van a señalar que podemos tener todos o que yo he tenido también en algún momento se volaron o sea a mí realmente me sopló lo que la gente pudiera decir de mí porque yo ya me sentía a mí mismo ya enrollado de tanta de tanto dolor de tanta frustración de tanta desesperación que era una sensación como en plan de que me daba bastante igual todo entonces eso personalmente me permitió ser más diría la palabra desapegado del resultado y empecé a escribir realmente lo que me nacía y lo que me nacía no era algo genuino mío o sea no cogí ideas personales lo que me nacía era yo era una persona que leía mucho y es un compendio de los mejores libros que yo he leído y historias clásicas no era igual que sea de gente como antístenes o diógenes o historias más actuales como Osho o Jorge Bukai o sea está digamos hecho de piezas que a mí me ayudaron a ser mejor persona y es un mensaje que yo sí puedo transmitir algo de ese libro es que la vida no tiene un sentido la vida tiene sentido que tú le das y que tú tienes la oportunidad a través de tus experiencias de generar un sentido yo en Radio Social le he recibido muchas veces el mensaje le digo ¿cómo encuentro mi propósito? y digo tío no, no no tienes que encontrar ningún propósito si tu propósito es vivir luego ya a lo mejor me puedes hablar de tu Ikigai Ikigai es ya que te paguen por hacer algo que te gusta y que aporta al mundo que yo no sé cuál es porque no conozco qué es lo que te gusta y cuáles son tus talentos que pueden aportar al mundo pero tu propósito tío tu propósito es que le des los buenos días a la persona con la que te encuentres que trates de ser amable con alguien que te encuentres que seas honrado que seas respetuoso que seas constante que seas disciplinado y que seas feliz tu propósito no es cambiar el mundo porque si hay tanta frustración y tanta depresión y si hay tantos problemas con muchas personas es porque quieren meter ideas mentales que se basan únicamente en la comparación en cuánto gano en cuánto factura mi empresa a cuántas personas ayuda mi empresa cuántos seguidores tengo en redes sociales cuántos países tengo tachados de mi lista de países cubiertos en el mundo las personas con las que me rodeo y con las que voy a los fines de semana entonces evidentemente si eso es una cosa que tú no en comparativa con otras personas que te entras en esa liga no vas a ganar porque siempre va a haber alguien más joven que tú no te va a ir bien pero considero que es sencillamente porque las personas no indagan en la filosofía y cuando indagas en la filosofía te das cuenta de que no es la mente es el cuerpo y el cuerpo está mucho más ligado al sentir y al estar que al pensar porque encima te pasas mucho tiempo pensando sucede algo tío que es que no haces nada ¿y la filosofía precisamente no te invita a pensar más? la filosofía de muchos autores occidentales si no se me viene a la cabeza por ejemplo Nietzsche o Schopenhauer puede hacer que acabes odiando al ser humano o volviéndote un misántroco y es precisamente mucha filosofía que es muy popular y que no digo que esté mal porque hay mucha filosofía que se puede o sea mucha filosofía no muchos mensajes muy prácticos para nuestra vida que pueden sacarse de autores así sin embargo yo voto por volver a la filosofía de los clásicos y cuando te das cuenta de los clásicos y te estoy hablando de Platón te estoy hablando de Aristóteles y de los estoicos o de los epicúreos te das cuenta de que en la otra punta del mundo había personas que tenían una filosofía muy parecida que era por ejemplo Lao Tzu o Lao Tse y este señor hablaba también de vivir conforme a la naturaleza vivir conforme a la naturaleza también lo decían los estoicos asumiendo que esto era la coherencia y ¿qué significa esto? significa que nosotros a nivel de seres humanos cuando hablamos de coherencia o hablamos de vivir conforme a la naturaleza lo hemos dicho antes tenemos algo que no tienen los animales que es la capacidad de juicio el raciocinio o sea aquí me te puedo citar a Epicteto una persona que tiene un verso maravilloso y es ¿cuánto tiempo vas a esperar para considerarte digno de lo mejor y en hacerte la razón el principio decisivo en todo? has recibido los principios filosóficos que debías aceptar y los has aceptado ¿qué maestro esperas ahora para atribuir a él la misión de mejora personal que te corresponde a ti que no eres joven sino un adulto si ahora te entregas a la desidia y a la pereza y dejas día tras día el momento que comenzarás a ocuparte de ti mismo no solo te darás cuenta de que no harás ningún progreso sino que continuarás siendo una persona corriente toda tu vida hasta la muerte por eso desde ahora considerate digno de vivir como un adulto en el camino de la zona personal que todo lo que sea para ti lo mejor se convierta en una ley irrenunciable y si se presentan fatigas o placer honor y deshonor recuerda que que ya está aquí la competición que llegaron las olimpiadas y no es posible demorarse más pues en un solo momento te juegas la ruina o la salvación de tu progreso personal y así es como Sócrates llegó a ser quien fue no atendiendo otra cosa que no fuera la razón en todo lo que acontecía y tú aunque todavía no eres Sócrates has de vivir como si desearas ser Sócrates o sea y se meriza la piel o sea seguir a la razón y si te vas con el doctor David Hawkins que escala los niveles de conciencia del cero al mil te puedes dar cuenta de que esto es una cosa vibracional vibración de vibración que no es algo de pensar que es algo de sentir por la razón y que es la razón el juicio no la razón es algo que está dentro de cada uno de nosotros de la misma manera que están otras características del universo de conciencia empezando por ejemplo por el más bajo de todos ¿cuál dirías Víctor que es el nivel de conciencia más bajo que existe? según Hawkins según Hawkins no lo sé pero el nivel más bajo de conciencia para mí es el de no ser capaz de realizar introspección bueno la ignorancia me gusta pero el no ser capaz me gusta porque va muy ligado a la vergüenza que calibra con 20 la vergüenza según David Hawkins es el nivel más bajo que encima si nos damos cuenta alguien que siente vergüenza fisiológicamente está afectado por esta emoción o por esta vibración si lo vemos a este nivel pero es que si seguimos después de la vergüenza está la culpa con 30 con 50 tenemos la pena con 75 tenemos el odio o la apatía con el 100 tenemos el miedo con el 125 tenemos el deseo con el 150 tenemos la ira se dan cuenta ya como fisiológicamente estamos cambiando la ira con el 175 tenemos el orgullo y a partir del 200 empezamos a ver el mundo ya no como algo que nos pasa ya no algo como que nos hace daño sino como algo que nos reta ya no es algo negativo entonces ¿qué tenemos aquí? el coraje la posibilidad de nosotros influir al mundo tanto como el mundo nos influye a nosotros eso significa que no podemos tener una emoción que nos limite significa que podemos tener lo que sea pero no nos limita y a partir del 200 tenemos con el 250 la neutralidad con el 300 la aceptación algo que muchas veces se habla en psicología no debes vivir desde la aceptación y está maravillosamente bien porque ya trasciende el coraje porque ya trasciende el miedo porque ya trasciende la culpa la pena sí pero no te quedes ahí porque si trasciendes la aceptación llegas a la razón que calibra con 400 y es el mensaje este de Epicteto pero es que la razón que por otro lado está maravilloso no es ni el punto de vista no hemos llegado ni a la mitad de esta escalera la pregunta que se hará todo el mundo ¿cómo sigue y cuál es el 1000? el 1000 el 1000 es la iluminación ahí solo está Dios entiendo ahí están muchas personas en el mundo que han llevado la iluminación solo que pasa no van aquí diciendo hola ¿qué tal? estoy aquí con mi nivel 1000 de iluminación y aquí quiero dar unos tips de nivel 1000 de iluminación les pueden llamar iluminados les pueden llamar iluminados pero es gente que yo creo que no me voy a decir que nosotros hemos conocido personas así porque no lo sé yo seguro que he conocido así pero estaba tan cegado que ni me habré dado cuenta sin embargo creo que están y creo que existen mi punto es que no voy a discutir acerca de cómo son sino voy a tratar sencillamente de escalar por los anteriores porque yo no dudo que llegue a la iluminación ni de lejos sin embargo sí que entiendo lo que son estas emociones si seguimos y trascendemos el 400 llegamos al 500 con el 500 está el amor y el amor es una palabra maravillosa que muchas veces es mal interpretada porque el amor debemos entender por la capacidad de acción sin esperar reciprocidad el amor muchas veces se ve sobre todo en los padres porque actúan independientemente de si su hijo le va a dar las gracias lo hacen porque son sus padres lo hacen porque les aman y de la misma manera yo creo que todos han sentido amor hacia alguien o hacia algo tú has hecho un montón de cosas independientemente de la repercusión o la respuesta que ibas a tener pero eso es un poco el mensaje que hemos dicho antes de Super Sapiens independientemente de la respuesta pero es que el amor estamos hablando ya de la mitad del camino o sea ¿cuánto nos queda? con el 570 tenemos la alegría que no estamos hablando de felicidad estamos hablando de la alegría que es una sensación que todos hemos experimentado y a partir del 570 con el 600 tenemos la paz la ataraxia esta sensación de estoy bien no necesito nada de wow no es una iluminación pero yo creo que a nivel de sensación todos lo hemos alcanzado en algún momento y a partir de 700 pues ya podemos entrar en personas que están iluminadas esto no no quiero que nadie se lo lleve desde un punto de vista de arrajatabla sencillamente son valores que se pueden aterrizar para nuestro día a día para que para que te lo veas como un entrenamiento ¿qué significa un entrenamiento? un entrenamiento es algo en el que tú generas un tiempo bajo tensión para generar una adaptación por tanto observa cuánto tiempo estás dedicándote a la culpa cuánto tiempo estás dedicándote al miedo cuánto tiempo estás dedicándote al coraje o a la aceptación o al amor porque te estás fortaleciendo en eso te estás fortaleciendo en aquello que tú prestas atención por tanto obsérvate conócete a ti mismo porque te espera un mundo maravilloso dentro de ti o sea antes lo hablaba con aquí con nuestros amigos que están aquí alrededor y por cierto que buena paciencia tienen para estar aquí con nosotros y sin hablar porque son también personas que pueden aportar un montón entonces el punto es que se me ha ido el pacho no sé por dónde iba Víctor te han distraído Elu y Santis no me he distraído yo la aceptación ¿no? sí disculpa que el punto es tan que nosotros tenemos un mundo interior que antes lo estábamos hablando con ellos y es que el mundo te responde en función de cómo tú ves al mundo si yo pienso de ti por ejemplo Víctor que eres un capullo o que eres un idiota o que eres un flipado pues con mucha dificultad voy a quedar contigo entonces el punto está en que si yo pienso que eres un tío increíble un tío del que puedo aprender un montón y un tío que me puede inspirar a ser mejor hostias voy a querer pasar más tiempo contigo voy a vivir más experiencias contigo que ha cambiado ahí ha cambiado mi forma de ver ha cambiado la posición del observador ha cambiado mi forma de verte y y lo mismo te estoy poniendo el ejemplo para ti pero te puedo poner el ejemplo para cualquier persona si tú vas a una entrevista de trabajo diciendo es que seguro que se lo cogen a los a los de siempre a mí no me van a coger porque no sé qué o sea tú mismo primero te estás viendo como un pringado y si tú te ves como un pringado ya te digo que no te va a ver como un pringado estás viendo a la gente con la que vas a hablar como alguien superior a ti por lo tanto no lo estás viendo desde un punto de no necesidad de abundancia estás viendo desde la escasez desde ser un pobre desgraciado si tú vas al mundo y dicen hostias voy a cortar un montón y estoy convencido de que me decidáis por esto por esto por esto es la misma entrevista de trabajo pero los resultados son distintos y como eso todo o sea si tú vas a a entrar a una chica diciendo seguro que eso lo sale con gente millonaria o que seguro que sale con gente con los abdominales de Víctor pues evidentemente ya te estás tú mismo descartando de su propia vista esto mismo es lo que estaba en tu cabeza bueno ya dejando de lado ha sido largo el mensaje de la felicidad es el problema ¿tú a qué pregunta J la pregunta era corta lo que pasa es que bueno te pones a hablar y te sabes tantas citas oye esas citas te las sabes tengo dos preguntas una todas estas citas te las sabes de leerlas o de escribirlas porque tú te lees una cita y luego ¿qué haces? ¿la escribes? porque para aprendértelo así o te lo lees cien veces o te lo lees cincuenta mira Víctor mira yo escribo todos los días en mi diario y escribo mi diario y escribo mis redes sociales y escribo mis blogs ¿qué escribes en tu diario? pues mi diario primero escribo qué voy a hacer en el día o sea me lo organizo nada más levantarte sí y bueno nada más levantarme ya sé qué voy a hacer porque no tengo el día anterior pero durante la mañana escribo cómo voy a enfrentar el día cómo me siento de qué me quiero inspirar pero es que ya no solo lo escribo en el diario también lo escribo en mis redes sociales lo escribo en mi Twitter lo escribo en mi blog de notas del móvil y soy una persona que escribo muchísimo yo escribo al día unas mil palabras o sea que la gente dice este tipo escribo un libro al año digo es que escribo seis libros al año lo que pasa que deshecho trescientas mil palabras un libro para que sea una persona tiene entre cincuenta y sesenta mil palabras entonces yo lo que hago es escribo cincuenta mil palabras o sea escribo mil palabras diarias por trescientas sesenta y cinco son trescientas sesenta y cinco mil palabras entonces deshecho cinco libros y publico uno pero yo escribo muchísimo o sea a mí la musa no es que me pille no es que me no es que me pille inspirado es que me tiene que pillar con el boli en la mano porque estoy con el boli en la mano o sea lo raro es que no esté escribiendo se habla mucho de leer se habla mucho de yo no leía antes antes te habló hace cuatro años no leía ahora considero que leo porque leo todos los días pero se habla menos de de escribir es como el nivel siguiente ¿no? la gente además lo es porque escriben a la hora de poner un post en Instagram escriben el pie de foto el copy y por norma general hay poco que decir se suelen utilizar frases ya hechas cortitas etcétera y ¿qué crees que te puede dar más? ¿la lectura o la escritura? ¿o están ligadas? claro es como mira esto tú lo vas a entender genial porque vienes del mundo de la salud que es ¿qué es mejor? ¿la nutrición o el entrenamiento? sin embargo la gente haciendo haciendo caso a esa similitud en general la gente hace más se habla más de entrenar que de nutrirse de alimentarse refiriéndome a la lectura con respecto a la escritura la gente no escribe claro pero hay algunos también que se puede decir no se escribe y no lee nada este seguro que escribe basura no lo sé entonces a lo mejor es un tipo que está inspirado por Sócrates no sé no creo que leyese mucho y el tío evidentemente no escribió nada pero sus pensamientos fueron recopilados por por Platón de alguna manera que por ejemplo Epicteto no escribía nada ni leería mucho de hecho es un tipo que por ejemplo el tema de conocer la la metafísica de Crisipo o la ética o sea ciertos puntos de la profundidad del estuidismo por ejemplo aforismos y demás él lo despreciaba él decía no te enteras de lo que va la filosofía la filosofía no va de algo escrito va de algo vivido entonces mi punto en esto es como muy si te es útil hazlo pruébalo por lo menos y tú mismo decides si lo continúas o no lo continúas yo te puedo decir desde mi visión a mí leer y escribir me ha cambiado la vida o sea ¿por qué? porque antes justo estamos hablando durante la comida que has preparado por cierto una barbacoada de verduras y carne buenísima te felicito tío es un hecho estamos hablando de que a nivel de desarrollar un poco esa creatividad o esa sensación de dar algo al mundo muchas personas lo encuentran con la paternidad por ejemplo y por ejemplo nuestro compañero Santi ha dicho que también eso se puede alcanzar por ejemplo con la creatividad rollo escriben un libro o por ejemplo antes hemos mencionado nuestro amigo Jesús Sierra creando un proyecto como Vida Potencial que es un canal de YouTube esa claridad Jesús no es padre es tío o tiene sobrinos pero ha desarrollado esa paternidad a través de su canal de YouTube ¿no? ¿y qué más? esto por ejemplo si lo llevamos a las cadenas musculares esto mi amiga Vanessa del Toro que es una fenómeno que me ha ido muchísimo me explotó que por ejemplo la cadena PM la cadena posterior medial que se caracteriza pues no es una una extensión y propulsión del tronco se caracteriza se caracteriza de la cadena posterior se caracteriza por una capacidad de acción superior al resto de cadenas o sea son personas que son más de acción o sea personas que van a entrenar más o que van a escribir más o que van a emprender más eso no significa que lo vayan a hacer con calidad significa que son muy de acción cuando encontramos a alguien que es bueno cuando suele estar equilibrado suele estar nutrido o sea suele haber vivido experimentado o leído o escuchado son ya otras cadenas por ejemplo en este caso la anterior medial porque es una persona que ya no es solo que hace sino que recibe analiza y comparte otra visión ¿qué cadena es Mario los Bluetooth? ya la tendrás Mario es un PA es una cadena posterior si nosotros observamos a Mario es un tipo que nunca le vas a ver encorvado siempre va a ir con una elongación axial como si de hecho tú también tú eres una cadena PA si observáis lo que estoy viendo esto por YouTube si observáis a Víctor Víctor le veréis que aunque esté tirado en el sofá es un tipo que no se deja vencer la gravedad está como si un hilito le tirase de la nuca y también de los maxilares hacia el cielo entonces es una cadena muy parecida a la tuya ¿este tipo de comportamiento es el que te ha hecho crecer tanto los últimos cinco diría cinco o seis años? porque es evidente el crecimiento tan brutal que has tenido los últimos años mi crecimiento ha sido rodearme de gente mejor que yo soy súper súper elitista con mi gente súper elitista paso tiempo con mucha gente muchas veces y sin embargo es la calidad de la gente que tengo alrededor que tengo alrededor números uno en distintos ámbitos me da igual que sea en el ámbito del entrenamiento el de la salud en el del marketing me da igual es que estoy muy en espiritualidad o sea yo estoy rodeado de gente que me hace darme cuenta de lo pequeño que soy de lo minúsculo de todo lo que me queda por aprender y yo entiendo muchas veces también la gente que que me puede ver desde fuera y decir bueno seríos un flipado un motivado y lo entiendo sin embargo lo hago desde el punto de decir no tío que te cuento esto sencillamente para que espabiles porque yo me creo que me creía que sabía cosas y me estoy dando cuenta antes estamos hablando de hecho que llevo más de 400 episodios del podcast estamos hablando de que son muchas horas con los que has propuesto y te he dicho que me consideraré bueno cuando lleve otros 400 más quiero decir que es una cosa que creo que me va a dar seguir rodeándome de personas o sea de personas como tú que me aportan un montón y que me permiten darme cuenta de todo lo que me queda por mejorar en muchos ambientes yo creo que todo el mundo se quiere rodear de personas mejores que ellos casi por lo menos al menos a eso es a lo que aspiramos al final intentamos o queremos ser como esa persona a la que admiramos pero también todos nos quieren tener una tableta de chocolate Víctor claro pero no es el querer sabes lo que vale si es la intención es al menos lo tengo dentro y hago esa acción por rodearme de las personas que son mejores que yo pero si tú eres esa persona mejor que esa otra persona que quiere aparecerse a ti que quiere acercarse a ti ¿cómo haces tú cómo haces tú que esos que están por encima tuya todas esas personas mira Irene Villa El Chojín Marcos Vázquez Jesús Sierra Emilio Duro Mario Alonso Puig ¿cómo haces que esas personas quieran compartir su tiempo contigo? pues mira te voy a contar cómo desarrollé parte de mi estrategia porque todo esto te haría bien te podría dar una parte de... has visto yo me rodeo de uno mejor que yo que eres tú para que me digas tus claves tus tipos pues mira yo te puedo decir que desarrollé una estrategia si te digo que realmente fue cosa de azar o lo que sea no estaría siendo franco con la audiencia y se lo parece ¿no? entonces mira ¿de contigo mismo estaría siendo franco? sí pero podría bueno como dice Israel Bravo podría contar la verdad de una forma atractiva entonces el punto es que yo me di cuenta que para llegar a ciertos perfiles tú debías destacar en el tuyo entonces yo cuando empecé yo ni de coña me veía capaz de llegar a toda esta gente que te he dicho pero ¿qué ocurre? que yo dentro de mi sector yo ya me había construido una reputación un nombre y demás entonces yo no iba a ir a por gente fuera de mi sector yo iba a por gente que para mí era alcanzable que son para muchas personas eran súper relevantes ¿vale? pero de vernos muchas veces en congresos en los mismos seminarios en las mismas formaciones en los mismos sitios pues ellos como que nos teníamos todos muy normalizados de una manera que si a ti te ve gente del mundo del entrenamiento lo dirán Víctor es un crack pero si te ve gente que es del mundo imagínate de las finanzas o el mundo de la abogacía te ve a entrenar te ve a subir toda una montaña y dicen Víctor es el puto jefe y demás ¿no? pero en cambio tienes a tu colega Samu y tu colega Samu te dice ¿qué pasa Vic? y te va a tratar como ¿qué pasa Vic? pues ¿qué ocurre? o sea que yo tenía mucha gente de primer nivel que era de ese perfil un perfil súper alto pero dentro de mi nicho ¿qué era? de entrenamiento entrenamiento y la nutrición entonces dentro de mi de mi entrenamiento pues yo de un mundo de entrenamiento yo ya tenía mi posición entonces aproveché que contaba con el respeto de mis semejantes estamos hablando de Alberto de Macro Wizard el grupo Recheguren estamos hablando de gente como Isabel del Barrio como Josué Rari como Rubén Espinosa puedo poner que los nombres que para muchas personas eran como increíbles pero eran chicos con los que yo iba a formaciones con los que yo entrenaba y demás y a partir de ganarme el respeto de gente que no tenía nada que ver imagínate gente que es del mundo del marketing por ejemplo se me ocurre ahora mismo Rafael Mayor Rafael Mayor es un tipo que viene del mundo de las ventas 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 es un tipo 10 en lo suyo pero que en el mundo del entrenamiento a nosotros nos ve como monstruos o sea nos ve como gente que dice Dios que fuerte está o sea si tú por ejemplo vas a la Rafael Mayor y le hablas de los números que tú haces se va a reír de mí o lo que no hago yo se va a reír de mí porque es un tipo que hace millones al mes sin embargo si te ve que eres un tipo que en el mundo del entrenamiento eres un referente no te va a ver con un tipo que hace X facturación te va a ver con un tipo que está muy fuerte un tipo de respeto claro entonces te acercas una vez que te has ganado el respeto de los tuyos ya empiezas a llegar a gente que no lo haces desde el punto de vista desde comparativo no lo haces desde el quiero llegar a ir por el marketing yo sé que hay gente que me ha concibido entrevistas porque no porque me admire como entrevistador porque se ve que por haber miles millones de entre millones de personas mucho mejor que yo pero que me admiran por otros ámbitos entonces llego a esas personas porque ellos me ven como un ideal al que aspirar entonces a lo que voy es que no trates de llegar a ciertos perfiles como entrevistador o sea llévalo siendo bueno en lo que eres yo no sé si la persona que me está escuchando es nutricionista o ese mira el otro día me regalaron una planta un ketodama un ketodama es como un bonsai y el tipo que me lo vendió se llama Kaito y aquí Kaito es el que me lo quiere buscar en redes sociales llegó a mi casa me trajo un bonsai y me decía te sigo en redes me parece que eres un crack en lo que haces me inspiras un montón y me explicó la movida que hacía él o sea me quedé tan flipado de las movidas que hacía vale de hecho por ejemplo es un tipo que le ha llevado bonsai también a Manonso Kucha o sea a la gente muy que yo han vio también un montón y me pareció tan increíble su trabajo que a mí me ganó o sea yo de ahí le seguía en redes sociales y yo para que siga alguien en redes sociales estudio muchísimo porque le sigo que me pueda aportar o sea yo soy muy friki o sea aquí digo a las personas que no saben cómo es el punto es que yo soy muy friki en ese sentido y analizo mucho las cosas pero este tipo me inspiró tanto me pareció una persona tan fenómena en lo suyo que me inspiró para que le siguiera las redes o sea si me hubiera dicho una colaboración o lo que sea lo hubiera hecho es más le saqué en redes sociales que yo no soy de hacer promoción a nadie y esto ya digo que costaba una pasta que no es algo que me haya hecho una colaboración pero me inspiró un montón entonces quiero decir que no es una cuestión de que tú seas un tipo del marketing super top o de la nutrición super top o del entrenamiento super top o de las ventas o de la salud sino lo tuyo que puede ser vender plantas pero super top porque cuando te acerques a otro tipo y veas lo top que eres te lo vas a ganar y hemos hablado de que tú lo fuerte o lo que te compraban a ti antes era porque eras creador y intucionista eras bueno y tenías el respeto de los buenos del sector y ahora ¿por qué te compran? pues tío si te soy sincero creo que me compran porque soy auténtico porque no pretendo gustar a nadie bueno hay muchos auténticos por ahí que no tienen mucho más que aportar o sea que la autenticidad al final está bien pero todos estos nombres que he mencionado podrían podrían comprar a otras personas auténticas pero compran a Pedro Ibar o sea lo que quiero que nos digas es quién es ahora mismo Pedro Ibar cuál es su identidad no una etiqueta sino en general la identidad de Pedro Ibar por la cual estas grandes figuras ya aceptan compartir el tiempo contigo y bueno que puedan que puedan tener ideas las personas que nos estén escuchando de cómo has progresado porque para eso era esta charla hoy para saber cómo se puede tener ese crecimiento profesional personal porque creo que van de la mano una cosa y la otra y en quién te has convertido ahora mismo entrenamiento haces sí nutrición estás dentro de círculos de gente que controla mucho pero haces muchas muchas por ejemplo te consideras un buen entrevistador no no te consideras un buen entrevistador no solo dentro de 400 dentro de 400 a lo mejor ya empezó a tener un enfoque sinceramente no me considero considero que es una persona que escucho bien y esto la filosofía esto hay que tener algo que ver también bueno ahí te has convertido en un filósofo bueno tío es que eso son palabras muy grandes yo creo que todos somos filósofos honestamente creo que todas las personas que son auténticas y que y que viven conforme a a su ideal de vida son filósofos o sea ya está o sea es que hoy en día hay muchos tabús tú no puedes decir que eres filósofo no puedes decir que te encanta el dinero no puedes decir que te encanta el sexo porque la gente empieza a transmitirte sus complejos e inseguridades entonces yo no digo que soy filósofo no porque no me considero filósofo sino porque para mí el concepto es muy grande y porque me siento en el camino de demostrar a mí mismo así que me me considero más filósofo que muchas personas eso es un poco lo que te puedo decir y ser filósofo al nivel al que estás tiene un coste que es el de la fama también en relación a lo que hablábamos de tus entrevistas con estas personalidades con estos personajes ¿qué opinas de la fama? ¿te estás haciendo famoso? pues mira yo quiero diferenciar la fama del prestigio creo que cualquiera que salga en hombres, mujeres y viceversa y de la noche a la mañana esté haciendo vuelos en Ibiza puede ser famoso pero no prestigioso y a mí por ejemplo me ha me ha inspirado mucho y me sigue inspirando y le admiro un montón y yo es una persona que que ojalá algún día sepa todo lo que me inspira y todo lo que me ha ayudado que es Goyo Jiménez que es humorista que muchos solo lo conocen porque es un tipo que hace reír pero yo es que me emociono hablando de ese señor son 10 y él sabía diferenciar la fama del prestigio y yo no quiero ir de prestigioso ni nada sin embargo yo cuento con el respeto de mis semejantes de gente que yo admiro entonces no me considero famoso porque me siga mucha gente sino realmente me considero afortunado porque conozco a la gente que me sigue no te has quedado más seguidores estoy hablando de gente con la que yo hablo que está en mi círculo estamos hablando de gallos primer nivel y alfas hombres y mujeres y que estos gallos me llamen por teléfono para tomar una decisión o no tomarla a mí me me inspira y eso a mí es lo que me da seguridad de mí mismo o sea yo empecé la seguridad que yo tengo ahora mismo que no depende del exterior yo la adquirí gracias a mucho apoyo de gente que ha creído de forma real y genuina y me lo ha demostrado con hechos entonces lo que yo puedo hacer en una entrevista es secundario yo me siento una persona realmente afortunada no por la cantidad sino por quién es y si eso para mí es el prestigio y es lo que yo persigo me ha gustado mucho tu respuesta las de antes también pero esta me has me has atrapado y qué hay de la verificación de Instagram pues mira tío yo me la acaban de dar me la acaban de dar tío la has buscado o sea si tú no la solicitas vale no te la pueden dar tu colega tu colega Josu la criticaba hace no mucho bueno Josu es un tipo cuando me escuche le voy a caer mal ya del tiempo nada más a lo de ti le caes bien me alegro me alegro sobre todo porque me curra es un tipo peligroso es un tipo con el que yo no quería tener problemas y fíjate que conozco a Andrés que es un tipo que tú también conoces y Josu me parece mucho más peligroso que Andrés yo me quedo con Edu Segredo que es más pacífico y más amoroso mucho más pero venga no tiremos balones fuera háblanos de la verificación ¿qué opinas de ella? sinceramente considero que es otro otro sesgo o sea antes teníamos que teníamos la cuando mirábamos a alguien mirábamos su uniforme mirábamos si llevaba bata mirábamos si llevaba un tipo de sombrero o identificación y eso nos generaba ciertos patrones automáticos de respuesta y esos patrones hacían que nosotros actuásemos como así así o como incluso con ganas de escucharle más si nos vamos a la edad media un sacerdote era una persona súper respetada y sencillamente porque llevaba un hábito como es decir que el hábito de monje para mí esto es un nuevo hábito no quiero decir que para gente como tú influya o para gente como a mí o sea yo creo que a mí me sigue mucha gente de identidad y bonificado y no me no me inspira más que una persona que me inspire o sea es algo como algo singular lo que permite es una parada de atención cuando estamos dando una parada de atención tanto en personas como tú como en MEAS es por qué tiene este tipo un TIC verificado entonces lo que podría ser imagínate personas como tú o como yo que podemos tener un crecimiento de mil personas nuevas a la semana son mil personas nuevas a la semana yo casualmente no me paro a ver quien me sigue sin embargo si veo un TIC azul me permite decir quién es este TIC quién es esta TIC por qué lo tiene y te das cuenta que este TIC no hace nada a este yo que sé será conocido en su pueblo pero luego por ejemplo yo veo y digo ah seguido imagínate seguido por Víctor ah digo seguido por Víctor y a lo mejor ya me genera la curiosidad de saber qué tiene que haya llamado tu atención entonces ya tienes como un check check y a lo mejor me permite que veo otra cosa suya y digo uy 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 encima hace el pino por poner el ejemplo qué tío más interesante o qué tío más interesante ya pues me puedo parar a lo mejor a conversarme o lo que sea pero considero que hay muchas personas que pueden tener eso pero que el volumen es una cosa de mercado es oferta-demanda si tú si tú tuvieras un seguidor al año tú mirarías a ese seguidor y dirás guau porque a mí me ha pasado antes hemos hablado me he preguntado por Jesús Sierra y yo es que a Jesús Sierra le empecé a seguir cuando tenía menos de 4.000 seguidores en redes sociales o sea en YouTube y todo el rollo yo me acuerdo que le empecé a seguir dije tío ese puto amo tío me encanta lo que haces es un chiflado te admiro mucho y entonces en esos momentos en los que tú tienes 4.000 que te siga uno y te manda un email puede ser uno de cada 500 pero cuando tú ya tienes ciertos volúmenes no te llega o sea no eso ya es como mucho más abundante entonces tiene menos valor es una especie de selección natural donde tú destacas del resto para hacerte notar bueno yo digo selección artificial una selección artificial selección artificial porque porque no viene de la naturaleza porque no viene de la naturaleza bueno vale ok ok pues una selección artificial pero como reconocimiento a un trabajo a un trabajo hecho un trabajo previo sí yo creo que es como alguien que lleve un reloj yo no sé de relojes vale pero sé que hay gente que sabe mucho de si tienes un un Rolex y sabes diferenciar si tu Rolex es de 10.000 o si es un Rolex de 30.000 pero es que luego hay gente que tiene relojes de 100.000 que no son de Rolex ya que son otras marcas que ahora mismo ya ni me acuerdo si estoy puesto un reloj que ya hacen que entre ellos se presten más o menos atención ¿qué premisa sigue Instagram para darte esta verificación? o sea creo que tienes que tener apariciones públicas ¿no? en medios públicos claro mira yo por ejemplo si alguien quiere ver cómo yo lo he hecho yo por ejemplo si buscas mi nombre en Google vas a ver que lo primero que te aparece antes que imágenes antes que libros incluso es noticias entonces yo noticias estoy en la Mesh Health estoy en la Sport Life estoy en la ABC estoy en el Mundo estoy en el Hola entonces estoy entrevistado por Programación Unomotriz por sobre todo por Programación Unomotriz porque es una cosa que nos han demandado un montón y donde por ejemplo en La Vanguardia ahora nos van a hacer una contraportada ya no ya no un artículo en el interior de tres páginas o de cuatro o cinco páginas como tenemos por ejemplo en la Sport Life sino en una contraportada de un periódico o diario de tirada nacional entonces cuando ya estás presente en ese tipo de sitios es mucho más fácil que llegues a ese tipo de cosas son cosas que al final te acaban llegando yo creo por ejemplo yo te he visto a Víctor estás en marca tú has hecho un montón de cosas para la marca es cuestión yo creo que esos artículos cuando busques Víctor Tellez los posiciones un poco más o sea que sean un pelín más buscados o lo que sea porque eso es cuestión si has estado ahí es cuestión de seguir llamando a la puerta como diría Couto Drian hasta que la puerta se abra yo llevo pidiendo el TIC verificado ya dos años ¿por qué? porque yo he visto colegas míos que lo tienen con menos repercusión que yo con menos libros que yo y lo que yo desde entonces a ver si colaba pero bueno me lo han dado ahora y bueno ha cambiado mi vida es una locura lo tengo desde ayer y realmente te puedo decir que me acaban de hacer un podcast aquí en la hoguera con Víctor Tellez en realidad yo creo que te lo han dado porque se enteraron que tenías como invitado a mi podcast pues ya sabéis si queréis conseguir el TIC verificado hablar con Víctor le mandáis un VM y ya está DM oye acabamos ya que llevamos un buen rato seguro que hora y media porque contigo es que vamos a escuchar y no paras te ves como Mario Alonso Puts de aquí a unos años a nivel de prestigio a nivel de popularidad a nivel de intelecto mira tío yo me veo muy grande yo me veo muy grande no quiero deciquetarme con Mario Alonso Puts porque Mario Alonso Puts es el repetir siendo sincero no quiero compararme con Mario Alonso Puts o sea yo quiero crear mi propio camino y no quiero que diga no porque tampoco es que siga sus pasos o sea yo no soy un tipo que sin embargo sí que considero que yo estoy trabajando en ser mejor en ser mejor y creo en algo que se llama interés compuesto interés compuesto ¿qué significa? que cuando tú empiezas a hacer flexiones a lo mejor tu primer día hacer una o dos flexiones te está generando un estímulo en el cuerpo y tú mismo te sientes como wow y está muy bien pero cuando tú ya estás en el año 4 y haces 40 flexiones el estímulo que te genera hacer 40 flexiones es muy superior al que te genera hacer 2 yo creo en eso en todos los ámbitos de la vida y es lo que quiero que se quede como respuesta lo que quiero que se quede como respuesta es yo hace 5 años era una persona que tú me has dicho pues has tenido un cambio muy grande en 5 años y en esos 5 años he tenido un accidente he tenido varias operaciones estoy vivo gracias a la ciencia gracias a los médicos y a la sanidad toco madera y no quiero que suene tríbulo y y a lo que voy es que yo voy a seguir currando o sea mira hay gente que que tiene hijos que tiene familias que tiene ese foco dividido en en que su familia crezca que su relación mejore o cosas así ¿no? mi foco está en aprender mi foco está en entrenar mi foco está en rodearme de gente mejor y siendo honesto o sea es que sé que voy a ser mucho mejor o sea yo invito a que las personas se suban al barco ahora porque de verdad es que va a ser inspirador va a ser inspirador va a ser inspirador voy a insistir por otra vía por otra vez porque necesito porque necesito lo mejor no me la da la respuesta pero ¿a quién te gustaría parecer de aquí a unos años? porque está muy bien tu mensaje lo entiendo ok pero creo que todos tenemos que o más que tenemos creo que solemos tener una guía hacia dónde voy porque para perseverar en una línea tienes que tener el destino y todos tenemos ideales o Pedro Viva no tiene ideales bueno a ver yo entiendo tu pregunta porque eres un un PA de manual entonces ¿cómo me encasilla? ¿cómo me tiene que encasillar? pregunta a Vanessa entonces el punto es que yo siempre he tenido esos esos ideales y te puedo decir que dentro de esos ideales estaba Jesús Sierra estaba Valerio Sopuch estaba Marcos Vázquez estaba Josué estaban muchas personas que yo admiro a día de hoy muchísimo sin embargo durante ese proceso durante ese proceso y que invito a las personas que estén escuchando esto que lo estén viendo les va a suceder a ellos va a suceder que ellos te van a tener a ti de referente van a tener a otro a otra persona a otra mujer a su padre pero para explicar esto te voy a contar lo que sucedió con Alejandro Magno y Filipo de Macedón me gusta que me cuentes historias voy aprendiendo sin leer decía una ley de las cuales de hecho leyes del poder decía que utiliza a los demás y llévate tú al mérito entonces tú me vas contando las cosas sin leer pues mira me llevo yo el mérito al final perfecto que se oye también la audiencia a ver si todo el mundo conocerá la historia de Ulises Ulises tenía un hijo que se llamaba Telémaco y su padre le eclipsó su padre le eclipsó a Telémaco nadie se acuerda de Telémaco ¿qué hizo Telémaco? nada nadie sabe quién es incluso digo Telémaco y la gente piensa que es un un muñeco un telémaco un telémaco pero si hablamos de Alejandro el Magno Alejandro Magno Alejandro el Magno eclipsó a Filipo de Macedonia que es el rey más grande de Grecia estamos hablando de que es el tipo que unificó Grecia es una auténtica locura a mí se me dice la piel de Filipo de Macedonia y sin embargo Alejandro mató a su padre pero no le mató de una forma literal le mató de una forma metafórica le mató sabiendo que él iba a ser más grande que su padre Alejandro no era un tipo acomplejado hay muchas personas que si a esto le rechina o si yo le rechino que no me miren a mí porque es que no van a mirar fuera van a mirar dentro mira tus propios complejos porque si tú miras tus propios complejos te darás cuenta de que debes matar al padre si alguien quiere profundizar en este concepto hay muchos hay muchos libros ¿no? leyes de la naturaleza humana o por ejemplo el camino del hombre superior de David Deida y habla precisamente de de que muchas personas sencillamente siguen los pasos de su padre y que hasta que no son capaces de convertirse en su propio padre en quien manda su vida son unas especies de marionetas Alejandro Magno es un tipo que pasó la historia porque mató a su padre porque no se limitó como por ejemplo tenemos a Luis XV que es un tipo que su padre fue el rey sol y Luis el rey sol venía de que su padre era un desgraciado y él mismo dijo pues yo voy a hacerlo súper bien de mí no se van a reír como de mi padre pero ¿qué ocurrió? que tenemos a Luis XV que se dedicó a irse de putas y de ahí después vino su hijo vino la revolución francesa el punto es que quien no es capaz de matar a su padre acaba siendo un desgraciado y acaba tirando todo la prosperidad y el futuro de él mismo y de su entorno a la basura entonces yo mismo ya tenía todos estos referentes y los he matado Bruce Lee que es uno de mis referentes o que fue uno de mis referentes y es una persona que es muy cercana a la pregunta que te podría decir como inspiración encima murió con tres años esta persona hablaba de que debes trascender a tus maestros porque si no tus maestros no lo han hecho bien entonces yo doy las gracias a todos mis maestros y los sigo teniendo y me sigo apoyando en ellos sin embargo es como para mí sería una deshonra para ellos si no pensar que voy a ser más grande que ellos o sea de verdad porque significa que no lo han hecho suficientemente bien y de verdad que suena muy arrojante pero que no es una cuestión grande desde desde el ego o sea a mí Mariano Sopuch me enseñó un mensaje que quiero compartir de aquí y es diferenciar humildad y ambición la ambición debemos diferenciarla cuando lo haces por ti o cuando lo haces por servir o sea yo lo hago porque es seguir la razón es seguir que puedo aportar algo más al mundo porque si no de verdad tendría misterio levantarte por la mañana si tú no tienes ilusión por lo que vas a hacer o sea ¿qué es más fácil ganar 10.000 euros al año o ganar un millón al año? Evidentemente no ganar 10.000 al año pues tío es más fácil ganar un millón porque tú cuando ganas 10 cuando tú te propones te levantas por la mañana diciendo voy a ganar 10.000 al año como en plan 10.000 al año tío te va a dar para pagar el alquiler y unas patatas en el Burger King pero si tú realmente te has planificado ganar un millón o ganar 10 millones tío estás excitado dices ¿cómo lo va a agotar? no sé qué voy a llamar aquí voy a ir a este sitio y ahora voy a ir a esto mira invito aquí quien esté escuchando esto que se lea la biografía de Aristóteles Onassis y se dará cuenta de la cantidad de inspiración que hay en el mundo suelto pero el problema está en que claro si es que mucha gente está escuchando esto por dos o sea me diciendo me voy a escuchar 10 podcast que no es que te escuches 10 que es que escuches uno y lo apliques que no es si más información fuera la solución no es lo que poco que sabes aplícalo y eso es lo que te puedo decir de mí antes te he comentado que yo no me considero ni un francotirador o sea una persona que tiene tres balas y va súper fino y la súper fino no no ni me considero un francotirador ni me considero un tipo que va con metralleta yo me considero un tipo que soy muy martillo pilón pum 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 no voy sino pum pum pero voy todos los días entonces es porque porque mi visión es el interés compuesto yo me veo vídeos de cuando empecé y digo madre mía qué desgraciado pero ojalá dentro de 5 años me vea este vídeo de ahora y digo vaya desgraciado porque significaría que he hecho algo y eso es un poco lo que quiero transmitir que menos vergüenza y más acción porque la vergüenza es la que más baja un peli pues así acabamos pues muchísimas gracias muchas gracias tendrán que sacar Capeliboli hoy para apuntar todo el contenido porque yo creo que para más que un libro y ya que estamos pues podéis también comprar los libros de Pedro creo que es el último que ha sacado programación neuromotriz mucho sueño que si no juego sus pedos que si no sale y te la gusta algo que muchas gracias que a ti bien y chinges ¡Skáooooooooooo!